¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Esto es Tu Mundo, Tu Mundo Mujer. Agradezco a Jessy en los teléfonos, una vez más a Don Agil en producción, Tonito en controles, el buen César en video. En esta voz ya me escuchaste, soy Mónica Ramírez. ¿Cómo está Tu Mundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Qué gusto estar contigo. Ahí donde tú estás y decidiste escuchar Radio Mujer, quédate con nosotros porque está padrísimo todo el programa. De verdad vas a escuchar cosas súper interesantes. Tenemos un enlace con alguien que está increíble, que vamos a platicar de los cuidados de la piel y que viene al evento de Radio Mujer también y que está padrísimo, de verdad. ¿Cómo amaneciste, por cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu edad, eh? Y te pregunto cómo estás con tu edad porque hay veces que ni siquiera queremos pensar en la edad que tenemos. Hay personas que me dicen, ya ni me acuerdo qué edad tengo, ¿no? Y de verdad no en el sentido ni positivo ni negativo, simplemente no se acuerdan ni qué edad están viviendo porque no han hecho un recuento de todo lo que les ha tocado vivir a detalle en todo lo que han construido y para valorar lo que has hecho en estos años, es a lo que voy. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que queremos como bloquear, que ya tenemos una edad más grande y queremos seguir pensando que tenemos 20, que tenemos 25, que tenemos 18, sin darnos cuenta que tener 45, 50, 55, 60, 75, los que sean, son muchos más años de experiencia y de vida que te permite, si haces un recuento de tu pasado, darte cuenta de todo lo que has vivido y que es maravilloso, es a lo que voy, que has tenido experiencias increíbles, que has viajado, que has conocido, que es invaluable los cumpleaños, invaluable los momentos de familia, invaluable los tiempos de vacaciones, invaluable los tiempos para tener tu familia también, si la tienes, en este caso tus hijos y ahora tus nietos y muchas veces pensamos, es que yo ya estoy viejita, es que yo ya estoy grande y es que ahora me dedico a lo que están haciendo ellos y es que ahora mi vida son ellos. Fíjense qué importante esta palabra, esta frase que estoy diciendo, y es que mi vida son ellos, discúlpame, tú tienes una vida tuya, tienes una vida para ti, tienes una vida que puedes seguir construyendo y puedes seguir logrando cosas y de alguna manera, ya platicábamos el miércoles pasado en esta capsulita que te estoy haciendo, es de tomarte en cuenta, de verte a ti, de mirarte, de saber qué pasa contigo y de saber de lo que has construido, no vivir del pasado, es decir, vivir de tu presente y tener anhelos por el futuro, es lo que te quiero compartir. ¿Tú cómo le harías? Por ejemplo, el otro día platicábamos de la situación financiera con los hijos, que ellos tendrían que resolverlo porque ya son adultos y ver las maneras en que ellos deben de resolver sus propias situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como te decía, también ya no es época de sostener a nadie en tu familia, es época de darte a ti y de gastarte aquello que ahorraste, si pudiste hacerlo y si lo planeaste. De ahora ver en qué lo inviertes, en momentos que sean agradables para ti, ya sean tus cuidados, en cosas que querías para tu hogar, en viajes, en este tipo de cosas que te van a apoyar muchísimo. Dejar de angustiar también por lo que sucede con los demás, es como volverte un poquito egoísta, pero a la vez no, es saber que los demás saben solucionar sus propias situaciones y no tienes que, por ser la mayor, solucionar los problemas de los demás también. Entonces, todo esto es buenísimo para ti, es lograr tu independencia con tu edad, es mantener vivo el amor siempre. Si estás con tu pareja, que en este caso es tu marido y que está contigo, vivirlo, disfrutarlo, amarlo, más horas, más tiempo, más vida, más calidad de tiempo y seguir chiqueándolo como cuando eran novios y volverlo a sorprender cuando llegue de algún evento, de algún lugar y tú sorprenderle con una cena especial, pero diferente a la que le sirves a diario. Te puedo dar muchísimos ejemplos, pero ustedes también nos los pueden dar, ¿te parece? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 727, 54, 20. Es tiempo de arreglarte, es decir, seguirte arreglando las uñas, es tiempo de ir al peluquero y hacerte un corte nuevo, es tiempo de seguirte maquillando, es tiempo de darte un buen spa y un masaje, es tiempo de hacer tus cuidados, es tiempo para ti, mujer. El hecho de estar mayor no significa ya dejarme las canas y ya no pintarme, al cabo pues yo ya estoy grande. No, sigues siendo tan joven como tú quieras ser y sigues siendo tan bella como tú quieras ser. Tú ya eres bella, pero hay que ser cuidadosos de nuestra persona todo el tiempo y toda la vida también, ¿no? Nada, nada influye en que, es que eso es moderno y no me toca a mí. Puede haber cosas muy modernas que te hagan lucir también a ti, ¿no? Hay accesorios divertidos, modernos que te pueden hacer lucir bastante joven y te puedes ver fascinante. Los brillos también son para ti, los accesorios en brillo son para ti. Todo eso, todo eso es incluirlo en tu vida, pero en tu mundo de acuerdo a tu edad. No porque entonces mi hija o mi nieta trae ciertas cosas, entonces yo también, para sentirme joven, voy a usar exactamente igual lo que ellas traen. Todo es de acuerdo a tu edad, pero sí con brillo, sí con luz, sí con modernidad, sí con color. Sí me explico, pero si la chavita anda así como que con chorcitos, pues tú que ya eres un poquito más grande, hay que ver si son chorcitos, pues como que ya no son, van a ser más bien como pesqueros. Ese tipo de cosas me refiero también que logres verte muy, muy bien. Voy a ir a un pequeño corte comercial, regresamos con más. Nunca hay que decir, por ejemplo, en mis tiempos, porque eso delata mucho la edad. Vamos a un pequeño corte comercial, regreso con más, estamos en Mundo Mujer totalmente en vivo. Comunícate. Estás con los expertos en Mundo Mujer. Ya volvemos. Nueve de la mañana con 19 minutos. En este mes de aniversario, ¿qué crees? Radio Mujer te invita a renovar tu imagen y lucir espectacular. Tú puedes ser una de las tres ganadoras de un paquete integral de belleza que incluye cambio de imagen, curso de automaquillaje, aplicación de uñas, tratamientos corporales, curso de imagen personal, tratamiento nutricional, membresía para gimnasio, membresía para gimnasio y tarjeta de regalo en ropa de lencería. Para participar tendrás que enviarnos un video de no más de 30 segundos, enviado por WhatsApp, donde nos digan, ¿por qué te gusta Radio Mujer? Consulta más detalles de las bases en www.radiumujer.com.mx, Beautiful Mill Nails Creation, Blanca, Clínica de Neutrología, Irma de Zúñica, Makeup y Cosmetomédica, te están invitando. Ahí está y otros patrocinadores más que están nombrando en otros programas, ¿no? Tengo entendido por ahí también que está Curse. Entonces, está increíble, tú puedes ser una de esas tres ganadoras, es tiempo de participar, de mandar tu video, de solamente ese video, tú mándalo, punto, así tú mándalo. ¿Por qué te gusta Radio Mujer? Exprésate y puedes ser de las ganadoras. Te deseo muchísima suerte, en verdad, y es un regalo que está haciendo todo el equipo por estos 22 años con Radio Mujer. Que ya los vamos a celebrar este sábado contigo en el evento del valor de tu familia, con conferencias súper interesantes. Va a ser en el Salón Regional de Expo Guadalajara, de 9 a 2 de la tarde, y está increíble el evento del valor de tu familia. Está lleno de patrocinadores, excelentes conferencistas, estará el equipo de Radio Mujer. No te lo puedes perder, tú sabes que estos aniversarios se vuelven locos y están padrísimos. Me voy con el WhatsApp, hola Moni, súper, me encantó la cápsula que acaban de pasar, cuando la repiten, saludo a Susanita de Chicago. Muchas gracias, no sé cuándo, pero qué bueno que la disfrutaste y me da mucho gusto que te haya gustado también. A mí también me encantó grabarla. Me voy con más llamadas, dice, hola, mi vida, es un placer escucharte, es energía que transmite, es vida. Yo tengo 56 años, muy feliz y contenta con el amor de Dios y amarme a mí misma. Mi nombre es Marta Salgado de Houston. Qué hermosa, Marta, qué hermosa, qué linda. Que Dios te bendiga con tan bello don de la comunicación. Muchas gracias, hermosa, qué bella. Luego dice Aida, dice, me dijo mi hija que te vio en su trabajo, le dio mucho gusto saludarte. Oh, sí, ya me acordé, Aida. Claro que sí, mándame un saludo a tu hija también. Qué linda, sí, sí me tocó saludarla, supo por ahí de mí y también nos saludamos. Qué hermoso es encontrarme a la gente cuando voy, te lo juro, en un súper o en la calle o en una plaza, en algún lugar, siempre me encuentro en una radioescucha. Y es un gusto saludarte también, el que digas, ay, ¿sabes qué? Voy a saludar a Moni o yo identificar saludarte. Es padrísimo también. Muchas, muchas gracias. Oigan, chicas, pues hay que actualizarnos, hay que sentirnos vivas, hay que sentirnos bien. Con esa edad que tienes que es irrepetible y que es única y hay que actualizarte, es decir, por ejemplo, yo te invito a que leas libros, a que vas a la televisión, a que escuches la radio, a que entres a internet, que saludes a tus amigos, que provoques la reunión, que invites a tu familia, a tus amistades, que hagan una reunión de convivencia. O sea, no esperes a que te inviten, tú misma lo puedes planear y va a ser bastante divertido hacerlo para recibir a la gente que más quieres y que más te agrada y que tengan un momento de convivencia súper espectacular, ¿no? Otra, no caigas en la tentación también de vivir con los hijos, ¿sí? Los hijos ya tienen su propia familia y es curioso, pero quienes, tu hijo cuando se casa o tu hija cuando se casa logra una familia. Entonces, los hermanos y los papás y los abuelos pasan a ser familiares, ¿sí? Suena raro, pero es así. Ella ya tiene su familia o ella ya tiene su familia y están casados con sus hijos. Entonces, si está padre que algún día si te invitan te quedes un día o dos por algo y más si vives de un lado a otro y la distancia es bastante. Pero no por eso atribuyas a que como eres la madre de ella o de él te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Lo mejor que puedes hacer es contratar, por ejemplo, si te permiten tus posibilidades, un ama de llaves que esté contigo, una compañía. Conocer gente de tu generación es importante, que sepan que tienes tus propias amistades de tu generación y que siguen de, ¿sabes qué? Ya me voy con mis amigas a la barajita o ya me voy al té. ¿Sabes qué? No vamos a ir a tal lugar entre mis amigas y yo. Que ellos detecten y que vean que disfrutas tu vida y que tienes tu propio espacio también. Te voy a decir qué pasa si tú te vas a vivir con ellos y tienen niños. Vas a ser la cuidadora de y ya no vas a tener tu libertad. Y parece extraño, pero dices, qué padre, sí soy la abuela, es increíble, todo el amor del mundo a mis nietos. Pero no es así. Hay tiempos para los nietos, pero hay mucho más tiempo para ti. Y no te pertenece el estarlos cuidando todo el tiempo. Hay quienes porque dicen por necesidad, porque no se los aceptan en la guardería, les hacen el paro un tiempo, pero luego se hacen conchas, ¿no? Entonces hay que poner tus limitantes también y decir, o sabes qué, suegra, te los dejo, ¿no? De tres a seis. Ok, me los dejas, pero resulta que llegó a las nueve. A la siguiente tú ya sabes que puede llegar otra vez tarde. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te los vuelvo a cuidar, te los cuido de tres a seis como me indicas, pero si me llegas tarde, nunca te los vuelvo a cuidar. Y tienes que confiar en lo que dices. Y si una vez más llega más tarde, no se los vuelves a cuidar. Muy a tu pesar porque eres la abuela y los quieres cuidar a tus nietos y los amas. Pero tienes que entonces hacer el trato, no por tus nietos, sino con las personas mayores que deben entender también tus tiempos de libertad y tus propios tiempos, porque tú ya tenías planeado salir, ir a algún lugar y al final no pudiste por estar cuidando a ellos. Y la vida se te va. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ten actividades, ten hobbies. Es tiempo de crearte esos hobbies que quizá quisiste hacer de más chica y no podías porque no tenías el tiempo quizá por otras actividades. Pero ahora, ¿qué te parece si tomas clases de lectura? Sí, clases de lectura, como te digo. Si tomas clases de pintar, clases de tejer, clases de bordar, te vas a la gimnasia. Cosas que logres tú identificarte y que te permita tu movilidad y además despertar tu mente, ¿no? Estar muy activo en todo eso, ¿no? Cultivar las plantas, cuidar de ellas también. Es súper interesante hacer todo esto. Ser voluntario con alguna fundación, hacer alguna colección de algo que te había encantado y que no lo habías hecho. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son esos hobbies que tú querías, no? Meter clases de natación porque no sabías, tener más tiempo para ti en esos sentidos. Es decir, me estoy dando tiempo para mí. ¿Estamos de acuerdo? Es tiempo también de aceptar todas las invitaciones. Oye, ¿sabes qué? Es que me encantaría ir a la playa, te quiero invitar. Ay, es que ¿sabes qué? Y miren, me consta porque hay señoras que me lo decían. Es que yo cuido a mis nietos, ¿no? En algunas ocasiones que yo hice cuatro viajes con radioescuchas, que de hecho lo quiero volver a hacer. Me decían, es que ¿sabes qué? No sé cómo hacerle porque yo cuido a mis nietos porque trabajan ellos. Ok, señora, ¿tiene otros familiares ellos? Sí, ok, vea con quiénes lo van a dejar para que se venga con nosotros. Ese tipo de cosas suceden, es a lo que voy. Entonces, no te olvides de ti. Que ellos sepan que también tú tienes tus propios tiempos. Insisto, no es egoísta. No lo es. Es simplemente poner límites y autoridades para cada quien disfrutar su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy bien. Bueno, tenemos más cosas aquí. Buen día, me gustó escucharte. Moni, muchas gracias. Ay, tienes la foto. Ya sé quién eres, Martita. Tienes la foto que estoy con tu hija, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Qué hermosa, qué linda. Oigan, chicas, pues estamos contigo en tu mundo, mujer. Y este, ¿sí es o no es? Y luego también está, por aquí está, uy, me mandan al Sagrado Corazón de Jesús. Qué hermosa. Hola, moni, hermosa. Me encantan los miércoles porque te escucho. Nos transmites tu entusiasmo. Te extraño toda la semana que sea un día lleno de bendiciones. Y me mandas una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa. Amén. Así sea. Una bella compañía para todos en la estación. Muchas gracias. Esto va para todo el equipo también. Qué hermosa. Y bueno, ya sabes, la edad que tengas se disfruta. La edad que tengas puede ser la superchava. Ahora, siempre tomando en cuenta qué edad tienes para que también, si los demás te respetan, sigue ese respeto también con los demás. Sí, puedes reírte, puedes bailar, puedes gritar, puedes gozar. En las fiestas puedes pararte a bailar con quien quieras. Créanme, vale la pena. Es que yo ya bailé mucho. No importa. Puedes seguir bailando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Oigan, pues les tengo otra mención, está padrísimo, que hoy les quiero compartir, que es, ¿ya conoces el revolucionario tratamiento renovador celular de la piel facial y corporal de Julieta Arias? ¿Qué esperas para lucir sensacional? Prueba esta loción hecha a base de molientes, aceites esenciales y extractos de plantas como aloe vera, libre de conservadores. Los múltiples beneficios de este tratamiento de Julieta Arias incluye una piel más sana y firme, humecta, refresca, suaviza, mejora cicatrices y marcas de acné, desvanece el tono oscuro de algunas manchas de sol y le da un tono uniforme a tu piel. El tratamiento Julieta Arias también suaviza y asperezas de codo, rodillas. Miren, para el cuerpo es fascinante, te vas a sollear y te la pones y es buenísima también, ¿eh? Protege tu bronceado por más tiempo, alivia las quemaduras en la piel causadas por el sol, aunque no sustituye el bloqueador solar, ¿sí? Te recomiendo que lo uses diariamente por la mañana y por la noche, lo puedes aplicar desde el baño en todo tu cuerpo, cara, contorno de ojos y cuello, también lo puedes usar como base de maquillaje, informes, comunícate 3632011, 3632011, comunícate con Julieta Arias y estará presente en el evento de Radio Mujer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.